Hola amigos, me encuentro acá desde el Paseo Peatonal, afuera del local, acá en el Paseo Peatonal me encuentro con este nuevo programa, bienvenido a la segunda temporada de nuestro programa Extraescolaris, mi nombre es Pablo Pino y yo lo estaré acompañando durante todo este año en el programa, te cuento que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, en nuestras páginas de Facebook, Extraescolaris y comentando con el hashtag Extraescolaris, hoy tendremos un programa súper divertido, un programa especial para todos los jóvenes, con música, notas y con todo lo que las juventud chillanejan en su vida. Y hoy estamos dando la bienvenida a una nueva sección, una sección llamada Un día como Otro. En nuestra nueva sección es el momento cultural de nuestro programa, donde podemos aprender un poco más de cultura general y quién sabe, quizás te pueda ayudar en alguna prueba o en algún momento en tu colegio. Comenzamos con la efemérides del día de hoy. En 1997, científicos escoceses comenzaron con el proceso de clonación de la oveja doli, un proceso que fue exitoso. En 1999, el guitarrista mexicano Carlos Santana consiguió ocho premios Grammy, alcanzando así el récord del cantante Michael Jackson en 1993. Y en el año 2009, en Un día como hoy, la actriz española Penélope Cruz se convierte en la primera actriz española en conseguir el premio Oscar. Con la película Vicky Cristina Barcelona. Continuamos con nuestro programa. Continuamos con nuestro programa. Si me avisan desde el estudio, ¿qué es lo que continúa? ¿Sí? ¿A ver el estudio ahí? ¿Me indican por interno qué es lo que sigue? Hoy en día hay un tema que nos involucra a todos como chilenos, que es el Festival de Viña. Es por eso que salí a la calle a preguntarle a los chillanejos qué opinan acerca del Festival de Viña. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Si lo veo o no lo veo? Ahora vamos a la nota a ver qué opinan los chillanejos acerca del Festival de Viña. Vamos a la nota. Me encuentro a la Plaza de Armas en esta tarde para poder preguntarle a las personas qué les parece el Festival de Viña del Mar. Un festival muy importante para toda la comunidad chilena e internacional. Queremos saber sus opiniones con respecto a los artistas que vienen, a los humoristas y quién les gustaría que fuera la reina de este festival. ¿Su nombre? Yaquilín Pacheco. Señora Yaquilín. ¿Qué le ha parecido el Festival de Viña hasta el momento? Fome, muy fome porque los artistas no han sido de mi agrado. Ya, sí. Bueno, Jessica, ¿tú has visto el Festival? Sí. ¿Qué te ha parecido el Festival hasta el momento? Mira, muy interesante, me han gustado mucho los participantes, sobre todo la Chiqui Aguayo. Visto el Festival, los humoristas no me han gustado. ¿Y por qué no le han gustado? No le gustan. ¿La humorista Chiqui Aguayo no le gustó? Para nada. ¿Por qué no le gustó? Porque a mí me gustan los cantantes antiguos, los cantantes buenos. Señora Angélica y don Miguel, ustedes me decían que no les gusta el Festival de Viña. ¿O no lo han visto este año? No lo hemos visto, porque está fome. La verdad que no nos ha llamado la atención hasta el momento de ver el Festival. ¿Tu nombre? Javiera. ¿Javiera? Pamela. Pamela y... Berta. Bueno, chicas, ¿qué le ha parecido el Festival de Viña hasta el momento? Eh, que los artistas de ahora no saben lo mismo que traían antes. Obviamente igual son buenas. No, yo no lo he visto últimamente. ¿Y por qué no lo has visto? Eh, porque los cantantes que han venido no me han llamado la atención. Ya, ¿y tú? No he encontrado muy fome, es como para adultos lo encuentro. Usted encuentra que el Festival como que no está bien... bien pensado. Lo encontramos acá junto a la tía Alicia para preguntarle sobre el Festival de Viña. Tía, usted no ha visto, me decía que no ha visto el Festival de Viña. Eh, no, no. Si uno es por ustedes, no me habían enterado que estaba el Festival. ¿Y por qué no le llama la atención, quizás? Eh, que encuentro que ya como que pasó de moda el Festival, pues antiguamente era algo familiar, que todo el mundo se sentaba a verlo y todo, ahora no, es como... eh, no sé, no me llama la atención. Sebastián López. Ya se va, mira, eh, ¿qué te ha parecido el Festival de Viña? Bueno. ¿Sí? Interesante. Interesante. ¿Qué artista te ha llamado más la atención? Eh, los fabulosos Kailaks. ¿Te gustaron los fabulosos Kailaks? Sí. Yo los conocía porque a mi papá le gustaban. Nos encontramos acá con Don Juan. Don Juan, cuéntenos, ¿qué le ha parecido el Festival de Viña? No me interesa el Festival de Viña porque no es el mismo festival de antes, ahora es un festival malo, eh, artista, pero le dan la gaviera por si acaso. Eh, los mismos cómicos malos, groseros, todo, no, 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 no me gusta para nada el festival. Señora Ana, ¿qué le ha parecido el Festival de Viña hasta el momento? Bien, bueno, sí, eh, lo veo todas las noches yo, porque muchas veces... Trabajo, así que me hago el tiempo a verlo y sí, lo encuentro bueno. Tío, ¿ha visto el festival? Un poquito, no más lo vi anoche, pero no me gustó nada lo que habló la Julana. Ah, lo que habló la Chiqui. Sí, habló muchas cosas más. No, no agradable, pues. Señora Carmen, ¿qué le ha parecido el Festival de Viña hasta el momento? No me agrada mucho, nunca me ha gustado el Festival de Viña. ¿Por qué? ¿Por qué no le agrada? Bueno, menos en estos momentos, porque hay tanta gente que está, que pasamos en Chile, que le faltan sus casas, que le falta todo, que quedan sin nada, y se gasta tanto para traer un artista. ¿Usted dice que se están gastando dineros que quizás se podrían utilizar en darle un mejor uso? Exacto. Bueno, amigos, como acabamos de ver, conocimos las opiniones de los chivanecos acerca del Festival de Viña. Varias personas nos dijeron de que antes era más familiar, de que era un acto para todo público, y que ahora se ha ido perdiendo eso. Así que esperemos que eso vaya cambiando para darle el gusto a todos los televidentes. También les recuerdo que tenemos un concurso por redes sociales, tenemos nuestra pregunta del día. Debido a que una organización extranjera le pidió personalmente al artista Maluma que evitara cantar canciones que denigraran al sexo femenino, viene la pregunta del día de hoy. ¿Debe Maluma evitar ciertas canciones en su presentación? Recuerda comentarnos en nuestra fanpage y en nuestras redes sociales. Te podés comunicar con nosotros mediante la fanpage extraescolares, comentando con el hashtag extraescolares, o en nuestro whatsapp, más 569-970-76-26-28, que estará saliendo en pantalla en estos momentos. Bueno amigos, nos vamos desde acá, desde el centro chillán, nos vamos a una pausa comercial, y ya volvemos. Estamos de vuelta en el programa extraescolares por las pantallas de Canal 21. Recuerden que pueden conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Respondiendo la pregunta del día, ¿debe Maluma censurarse en su actuación? ¿Debe Maluma censurarse en su actuación en el festival de viña? Vamos a tratar de preguntarle un poco a la gente. Señora, Javier, estamos en vivo para Canal 21, para el programa extraescolares. Una consulta, debido a la polémica que ha hecho el artista Maluma en el festival de viña, ¿debería censurarse si sus actuaciones son un poquito más fuertes? No, 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 no. ¿Pero qué le parece que le estén pidiendo a un artista que censure un poco sus actuaciones? No, 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 no. Las expectaciones son un poco fuertes. Ay, qué bien, tiene que salir todo el rato. ¿Te gusta Maluma? Sí. ¿Cuál es tu artista favorito de este festival? Maluma. Maluma. Bueno, me lo podemos ver. Acá también tenemos otras opiniones. ¿Hola? ¿Las vivo para Canal 21? No, 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 no. Nadie, no. La gente es un poco vergonzosa. ¿Podemos ver? ¿Cómo podemos ver? ¿Qué pienso, qué pienso, por favor? Adelante. Como podemos ver, acá podemos tratar de preguntarle a una amiga. Hola, disculpa. Un vivo para Canal 21. Una pregunta, una pregunta cortita. ¿Qué opinás tú con respecto al... A que al artista Maluma lo estén censurando con sus actuaciones difíciles? ¿Puede ser? O sea, tú piensas que él debería así bien censurarse un poco en su show, ¿sabes? Y tratar de... Bueno, muchas gracias. ¿Tu nombre? Buenesa. ¿Tienes una manera de consultar con esa? Buenesa. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de captar otra... Otra persona por acá. Hola, disculpen. Estamos... Estamos en vivo para Canal 21, el programa de extraescolares. Estamos haciendo... Hay una polémica con respecto al artista Maluma. Dicen que sus actuaciones son muy fuentes, que vieron un poco a la mujer. Y por eso le pidieron que tratara de sustituir un poco más el show. No, 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 no. Y... Vamos a preguntarle un poquito a la novia. ¿Y usted? ¿Cuál es la opinión que tiene con respecto al... Estamos en vivo para Canal 21. ¿Cuál es la opinión que tiene con respecto al artista Maluma? No quiero opinar. No quiero opinar. Bueno, amigos, les recordamos que a través de redes sociales pueden responder nuestra pregunta del día. Pueden mandar su saludo comentando con el hashtag. Extraescolares en nuestra fanpage. También pueden mandar mensajes por WhatsApp. Tratemos de sacar otra opinión acá. Hola, estamos en vivo para Canal 21. Una pregunta. ¿Qué opina usted? ¿Ha visto el festival? Sí. ¿Qué opina con respecto a lo que están diciendo ahora que quieren tratar de censurar a Maluma? Dicen que sus canciones son muy fuertes, que venían a la mujer. No sé. Es que no, de verdad que no... ¿Pero le ha gustado el festival de Viña? Sí, sí. Hasta ayer. ¿Sí? ¿Sortista favorito que él era? Isabel Pantoja. ¿Quién? Isabel Pantoja. Isabel Pantoja. Bueno, amigos, como pudimos ver, tuvimos varias opiniones con respecto al tema de contingencia del festival de Viña. Y ahora vamos a comenzar con nuestro ranking. Vamos con la canción número 5. Recuerden que en el ranking van a ir 5 canciones durante la semana. Y el día sábado descubriremos cuál es la canción ganadora. Ustedes pueden votar a través de nuestra fanpage o con nuestras redes sociales. Volvemos con nuestro programa extraescolares por la pantalla de Canal 21. Y al igual como lo hicimos al principio, estamos inaugurando otra nueva sección. Llamada Trending Video. Ya, hoy les traigo un video muy inusual. Que sucedió en el barrio de Queens, en Nueva York, en Estados Unidos. Ya. Adelante video. En el barrio de Queens, se encontraron con una esperada visita. Una vaca consiguió escapar de un camión que la llevaba al matadero. El video que estamos viendo en pantalla en estos momentos, mostró como la vaca quedó encerrada en dos casas. Un momento donde la autoridad intentaron atraparla. Las imágenes resultan un tanto cómicas para el accidente de este icónico barrio. Ya que la policía estuvo al menos 20 minutos tratando de atrapar esta vaca. Así que ciudadanos de Nueva York pueden estar tranquilos. La policía atrapa la vaca. 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 que agregáramos a nuestro ranking. También nos puedes comentar a través de redes sociales la pregunta del día de hoy. ¿Debe Maluma censurarse a raíz de las críticas que le han dado que sus canciones son sexististas? Vamos con el siguiente puesto de nuestro ranking, la canción El Amante de Nikiya. El Amante. Continuamos con nuestro ranking, recordando que se pueden comunicar con nosotros a través de redes sociales, en nuestros fanpages extraescolares y a través de nuestro WhatsApp. Seguimos con la siguiente canción. El tema es Elbe de Romeo Santos. Me encuentro acá con mis amigos. ¿Cuál es su nombre? ¿Alguien viene, amiga? Mira, estamos en vivo con el canal 5.1, el programa extraescolar, un programa juvenil. Chiquillos, ¿lo ven? Mira, aquí tenemos un nuevo fan. Ya, chiquillos. La pregunta es la siguiente. Por entradas al Festival Viva de Chato, tengo dos entradas para regalarles. Vamos. Nómbreme al menos una canción de Sin Bandera. De Sin Bandera. De Sin Bandera. Vamos, vamos, vamos. Es con tiempo, es con tiempo. Una canción de Sin Bandera. Te lo voy a hacer un poco más fácil. Te lo voy a hacer más fácil. Una canción, a ver, de... Camila. Mientes. Sí, ya tenemos un ganador de una de las entradas. Amiga, a ver, una canción... Te atrevería a cantar un pedacito de una canción de Maluma por una entrada para el Festival Viva de Chato o con Noel entre los dos. ¿Se pueden llevar? No. Pues lo voy a hacer. No. No. Bien, un aplauso, un aplauso, muy bien, felicitaciones chiquillos, muy bien, se acaban de ganar una entrada para el festival de Viva Di Chato, que la pueden retirar mañana en el canal, ya, y ahora la última pregunta antes de irnos a una tanda de comerciales. ¿Qué les parece que quieran censurar a Maluma exactamente por la canción Cuatro Baby en su show mañana en el festival de viña? ¿Estás de acuerdo con quién lo censuren o dices que es el destino? No, es que no lo censuren porque más me fue eso. Ah, no, no importa, no importa el que seamos. Bueno, chiquillos. Común y corriente. Bueno, amigos, muchas gracias. Ya, amigos, así con las opiniones de nuestros amigos nos desvamos a una tanda comercial y ya volvemos en tu programa favorito extraescolares. Vamos bien. Bueno, amigos, estamos de vuelta en tu programa favorito extraescolares. Me encuentro junto a mi amigo, ¿hombre? Eduardo. Eduardo, ¿has visto el festival de viña? ¿Qué te pareció hasta el momento en el festival de viña? Eh, bastante bueno, en humor, bien, que bola, con el humorista. Bastante... ¿Te pareció el humorista que más te gustaba hasta el momento? A ver. El que era como... Caja en un banco. Ah, ya. Te gustó, te gustó en el humor. ¿Y qué opinas con respecto al show de Chiqui Aguayo? Igual le encontré como un poco subido de tono, para la obra sobre todo. Igual hay niños y chicos, pero igual me reí caleta bastante. ¿Estuvo bueno? Cuéntame, ¿y qué artista te estás esperando o ya viste con ansia en este festival? Igual. A ver, esperaron así como a Galeta, a J Balvin. Tampoco es como que sea tan reggaetonero, pero tiene canciones buenas. Bueno, y ahora que tocaste el tema del reggaeton y que estaba en polémica, ¿qué te parece que quieran que Maluma censure sus canciones? Evitar que cante ciertas canciones en su show el día viernes en el festival de viña. A ver, venca, porque si él escribe algo y que se lo quieran censurar, es como escubirle todo en la cara. Yo creo que no debería pescar a los tipos y cantar lo que es que tiene. Bueno, el show está. Exactamente, tú dices que él tiene que hacer lo mismo que hizo la Chiqui Aguayo, no pescar mucho las críticas y hacer su show como él lo ha hecho y como se ha hecho famoso. Sí, lo digo. Bueno, amigos, muchas gracias por tu opinión. Dale. Bueno, amigos, así como hemos ido durante el transcurso del programa, nos hemos dado cuenta que hay diferentes opiniones de acá de lo que la gente opina sobre el festival de viña. Y vamos con las dos canciones que nos faltan de nuestro ranking. Estamos esperando un poquito a que la producción cargue la canción. Ahora viene la canción en el puesto número 4, Álvaro Soler, Sofía. Adelante la canción. Me encuentro acá con mi amiga, ¿tu nombre? Valentina. Valentina, cuéntame. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Bien entretenido, me ha gustado, lo artista, el humor entretenido, novedoso. Tocando el tema del humor, de los humoristas que han pasado hasta el momento, ¿cuál es el humorista que más te ha gustado? La Chiqui. Es un humor novedoso, entretenido. ¿Qué le dirías tú a las personas que criticaron a la Chiqui y le dijeron que quizás su rutina era un poquito fuerte, que no era como para viña? Sí, qué cosa de ellos, porque el humor es que son distintos, de cada persona. Y ella, como era así, y en el final, en el final, en el final, en el final, siempre está en la situación. Tienen que aguantar. Claro, ella dijo que quería sentirse en viña como se sentía junto a su amiga. Claro. Entonces, no puede opinar de algo, si no, no lo vean. No vean este tipo de canción, quieren ver el humor de la chica. A raíz de lo mismo, de la censura. ¿Qué te parece que ahora quieran censurar a Maluma y que quieran que evite cartar ciertas canciones durante el festival? Lo encuentro mal porque las canciones son de él. Y hay gusto y gusto de cada persona. Si a algunas personas les gustan álbumas, que lo escuchen en todas las sesiones tíqueras. Y referencia a las letras, eso ya es cosa de cada uno. Bueno, antes de informarte de tu premio, ¿le puedo mandar un saludo al programa Extraescolares de Canal 21? ¿El programa Extraescolares de Canal 21? No, al programa Extraescolares de Canal 21. Al programa Extraescolares de Canal 21. Sí. Bueno, amiga, muchas gracias. Espero que te has ganado dos entradas para ir al festival Viva de Chato de este fin de semana. Ah, muchas gracias. Bueno, amigos, seguimos conociendo las opiniones de la gente de Chilaneja con respecto al tema del momento del festival de Viña y la censura de alguno de su artista. Vamos con nuestra última canción de nuestro ranking. Recuerden que pueden seguir votando a través de redes sociales en nuestra fanpage comentando con el hashtag Extraescolares. Vamos con la última canción. Sofía Reyes con Reyes. Y llegaste aquí. Estamos de vuelta en el programa Extraescolares. Y te recordamos que pueden seguir votando con nuestras redes sociales. Y te gustaría que cambiáramos alguna canción o subir alguna a un puesto más grande más. A uno de los primeros lugares puede hacernos tu comentario a través de nuestras redes sociales. A modo personal, tengo que agradecer la sintonía. Y agradecer por la buena onda. Y comentarles que este programa es suyo. Cualquier duda, sugerencia, por nuestras redes sociales, nos pueden ir dejando su saludo. Si quieren que lo entrevistemos o quieren ser partícipes de esto, en tu programa Extraescolares, puedes escribirnos a nuestras redes sociales. Ya sabes, por Facebook o por WhatsApp. En conclusión, nuestro programa hoy pudimos ver que los chillanejos tenemos opiniones muy distintas. Y que los jóvenes quizás ya no se sienten tan interesados en el festival de viña como lo era antiguamente. Quizás por la censura, por los artistas que quizás no son en general del agrado de toda la juventud. Así que bueno amigos, ahora para finalizar nuestro programa, los voy a dejar con una de las películas que se están emitiendo en nuestro cine acá de Chilean. La cual es una película muy buena, la recomiendo. Que es El Aro 3. Los dejo con el tráiler y me despido. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana por Canal 21 en tu programa Extraescolares. Chau.